¿Qué es el día mundial de hipertensión pulmonar? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Lema, soy cardiólogo y hace 21 años que trabajo involucrado en los pacientes con hipertensión pulmonar. Le agradezco a IPUA por esta invitación a participar de esta campaña de difusión en el contexto de la conmemoración del Día Mundial de Hipertensión Pulmonar. Se me asignaron algunas preguntas, entre ellas por qué es importante el diagnóstico precoz y esto ya lo demostraron varios grupos de trabajo en hipertensión pulmonar en el mundo que cuanto más precoz es el diagnóstico, más probabilidad de buena evolución tienen los pacientes porque no van a ir deteriorando la función ventricular derecha. Eso es un dato muy importante porque no es la vida cotidiana, lo que nos muestran también los registros es que los pacientes suelen demorar un tiempo en la consulta y en el diagnóstico por múltiples factores. Y ahí engancho con otra pregunta que dice ¿cuánto tiempo tarda un paciente en llegar al diagnóstico correcto? En primer lugar hay que tener en cuenta que para hablar del diagnóstico correcto es cuando uno realiza el cateterismo cardíaco derecho. Lo que la mayoría de los registros internacionales nos muestran es que la demora en el diagnóstico desde el primer síntoma hasta poder realizar un cateterismo derecho está entre 18, 24 y 46 meses dependiendo de los estudios. Hay un estudio muy importante al respecto que es el estudio Diley, un estudio australiano que mostró lo que podríamos decir que es el peregrinaje de un paciente con hipertensión pulmonar desde el primer síntoma hasta el cateterismo derecho. Y en promedio consulta cinco médicos, de los cuales tres son especialistas de la patología, o sea, cardiólogos o neumonólogos. Es decir que uno puede ver que en algunos pacientes la demora al diagnóstico tiene que ver con que sus síntomas son totalmente inespecíficos, lo comparte con otras patologías como el asma e incluso otras enfermedades cardíacas, porque los síntomas de falta de aire, fatiga, dolor de pecho son comunes a muchas enfermedades. Pero también puede que su demora en el diagnóstico tenga que ver con desconocimiento médico y eso lo ha mostrado la PH Association de los Estados Unidos, cuando en una encuesta para ver dos ítems, si conocían los médicos clínicos generales, neumonólogos y cardiólogos, la clasificación de la enfermedad y la necesidad de un cateterismo cardíaco derecho. En el caso del cateterismo cardíaco derecho, los cardiólogos acertaron, digamos, un 91%, los neumonólogos por algo parecido, un 92% y los clínicos médicos generales, 75%. El déficit está en el reconocimiento de la clasificación de los hipertensos pulmonares, ya que cuando se repite la misma encuesta en este grupo de profesionales, los porcentajes fueron realmente muy bajos, 25% para el caso de los clínicos generales, 62% para los cardiólogos y un poquito más, 70% para los neumonólogos. Entonces, en definitiva, lo que uno ve es que hay falta de información también en el ambiente médico de este tipo de patología. Otra pregunta que se me ha realizado es que estudios básicos se deben realizar para hacer ese diagnóstico. Lo importante, cuando uno conoce la clasificación, sabe que hay cinco grupos de hipertensos pulmonares, que los más comunes son los hipertensos pulmonares que dependen de anomalías o de patologías del corazón, del lado izquierdo del corazón. Otro grupo importante son los que tienen patologías crónicas pulmonares, estructurales o funcionales. Y un tercer gran grupo son los que tienen coágulos en los pulmones, que de hecho es el paso, su grupo de pacientes tiene gran probabilidad de curarse su patología con un diagnóstico correcto. Bueno, cuando uno enfrenta un paciente con hipertensión pulmonar o con sospecha de hipertensión pulmonar, debo ultimar los métodos diagnósticos, fundamentalmente el ecocardiograma, los estudios funcionales pulmonares, el centriograma de pulmón, para descartar estos tres grandes grupos de hipertensos pulmonares, que son los más frecuentes que vamos a encontrar. Y recién ahí, cuando yo descarto estos tres grandes grupos, sigo el caminito del diagnóstico hasta llegar al cateterismo derecho, más una serie de evaluaciones que incluyen análisis, ecografía abdominal, etcétera, etcétera, hasta poder llegar a clasificarlo o en el grupo 1 o en el grupo 5, que son enfermedades muy poco frecuentes y realmente raras. Espero que haya sido de utilidad estos conceptos vertidos. Nos vemos y bueno, feliz día de la hipertensión pulmonar para todos los pacientes. Gracias. 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 Gracias.